El alcalde de Nativitas, Oscar Murias Juárez, informó que desde hace seis años en la comuna ha disminuido la quema de pirotecnia en celebraciones religiosas. Estamos desde hace seis años, donde ya la cuestión de pirotecnia no se aplica en Nativitas, en la Feria de la Virgen, es con música, es con muchas flores y con eventos, más que nada, entonces ya la pirotecnia se hizo totalmente ajena a los eventos de la Virgen. Murias Juárez señaló que para prevenir accidentes, áreas como Protección Civil se encargan de realizar operativos. Lo único que hace el municipio es que a través de Protección Civil, que cuenten con los permisos que emite la Secretaría de Defensa Nacional y que esté cumpliendo con las normas, eso es lo que al municipio le compete, y vuelvo a reiterar, seremos siempre respetuosos de los costumbres de nuestras comunidades. Por último, comentó que la comunidad de Jesús Tepactepec, sus habitantes, han optado a excluir por completo el uso de pólvora, esto tras los hechos ocurridos en marzo de 2013. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.